¿Por qué has pintado tus ojeras las flores de lirio o real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú eres que no sabes cuál es la llave de la verdad Dice que no eres buena y a la azucena te pudiera comparar Dile que pares a noria que ibas rojando, pregonando lo que quieras Que por saber a tu historia lo están buscando como en cuando del que llame ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejora de las mujeres porque te hizo odiar su pregonera ¿Por qué se para la gente? Nada mal la vende y pasa Porque la lóndora valiente Quieres a la frente y echa a cantar Dicen que si un perseguido que anda escondido La bien a ver cuenta Que amante espera La campanera con la ronda de las tareas Ya era corona de gloria Tu aquel revuelo del revuelo de los malos Cuando el ruado de la noria tapó con velo Tu aquel cielo de colores Ay, campanera, ni es el amante que espera Con la bendición de los retores como mandaría su compañera Ay, campanera, aunque la gente no quiera Tú eres la mejora de las mujeres porque te hizo liar su compañera Ay, campanera, aunque la gente no quiera